Escuchas las mezclas y la creatividad de Juan Pico, el nuevo solitario Tantas galeñas tan lindas que hay, y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las galeñas con su caminar me hacen perdidar Son gozando la vida y mi amor, que hay un amor Las galeñas con su caminar me hacen perdidar Son gozando la vida y mi amor, que hay un amor Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siete con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Yo no quiero tan bonito, mejorar la risa no más Quiero cumbia para el pasito de mi viajera paloma Al baile de su follera, al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia, pera, balancea su sol Cumbia, 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 sanguata y cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 sanguata y cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 saguata y cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 saguata y cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 saguata y cumbia, baila la cumbia ¡Cumbia! Liliana, ¿qué voy a hacer si tú no me das tu amor? Ay, Liliana, ¿qué voy a hacer si tú no me das tu amor? Liliana, bella mujer, adueñe mi corazón Ay, Liliana, bella mujer, adueñe mi corazón Ay, Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, Liliana, por ti no muero Ay, Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, Liliana, por ti no muero Es para mí, Liliana Bolívar Liliana, bella mujer, adueñe mi corazón Liliana, bella mujer, adueñe mi corazón Liliana, bella mujer, adueñe mi corazón Cuando yo te conocí, por eso sin mi mujer jamás yo podré vivir Ay, por eso sin mi mujer jamás yo podré vivir Ay, mi Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, mi Liliana, por ti yo muero Ay, mi Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, mi Liliana, por ti yo muero Ay, mi Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, mi Liliana, por ti yo muero Ay, mi Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, mi Liliana, por ti yo muero 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 ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Vamos, vamos, vamos a casarlas! ¡Viva el amor! 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 de emociones. Ven amor conmigo, ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar, te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. A venir que llegue a Bambolet, 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 Bambolet. Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalremos hasta el sol. Te daré esta noche una canción, y tú me entregarás tu corazón, Bambolet. A venir que llegue a Bambolet, 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 vencete a mi ritmo, Bambolet, Bambolet, Bambolet. Suavemente llegue a Bambolet, Bambolet, Bambolet. Habla despacito, Bambolet, 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 vencete a mi ritmo, Bambolet, Bambolet. Bambol, Bambolet. Ven amor, conmigo ven a amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven a amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla de un pasito, bambole, bambo, bambole Te daré un deseo, bambole, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor No tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla de un pasito, bambole, bambo, bambole Te daré un deseo a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Si solamente llega, bambole, bambo, bambole Habla de un pasito, habla, 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 habla Habla de un pasito, habla de un pasito Habla de un pasito, habla de un pasito TREMENDOUS